Hola, buen día. Mi nombre es Enrique Hernández y es un gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La Opinión Hoy. Hace un par de días les dimos a conocer aquí en La Opinión Hoy la información sobre la filtración de decenas de documentos estadounidenses clasificados que comenzaron a circular por Internet, particularmente la aplicación de mensajería Discord en el mes de febrero. Ayer jueves 13 de abril, miembros del FBI arrestaron a un sospechoso miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts que se cree que está relacionado con dicha filtración. Hoy nos acompaña Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago, que como ya lo saben es una publicación hermana de La Opinión. Bienvenido Jesús. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación. Jesús, ¿qué se sabe del sospechoso arrestado? Bueno, lo que se ha informado es que se llama Jack Teixeira y tendría 21 años de edad, es bastante joven, y él era miembro de la Fuerza Aérea de la Guardia de Massachusetts, porque bueno, en Estados Unidos cada estado opera su Guardia Nacional y esas Guardias Nacionales tienen pues diferentes ramas, entre ellas la Fuerza Aérea y esta era la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional de Massachusetts, en donde Teixeira era en realidad, aunque era militar dentro de esa rama de esa Guardia Nacional, trabajaba realmente en cuestiones de comunicaciones de redes y cómputo. Y al parecer es gracias a ese acceso a la tecnología digital y a las redes que utilizan pues estas entidades militares, es que pudo tener acceso a estos documentos confidenciales, secretos, aunque realmente no se ha informado nada de cómo se hizo realmente la obtención, la extracción de documentos que es de suponer están bajo un control muy estricto, no se sabe qué clase de acceso o qué clase de penetración del sistema logró este este joven, pero lo cierto es que ha sido ya detenido y que bueno, ahora la investigación pues dará un siguiente paso y pues todo mundo está esperando obviamente respuestas sobre cómo fue que logró el acceso, además de bueno, las implicaciones que esto sigue teniendo, ¿no? Sí, lo que resulta curioso es que al parecer fue simplemente un hecho como para impresionar a otros jóvenes. Ahora el presidente Biden ha insistido en no darle mucha importancia al tema. ¿Crees que realmente sea cierta su actitud despreocupada? Bueno, lo que el presidente o la Casa Blanca han dicho es que la información contenida en los documentos que Teixeira filtró no era lo más actual al grado de que pusiera en riesgo algún tipo de operación o de circunstancia, aunque eso ha sido bastante criticado porque se ha dicho que entre los contenidos de esos documentos pues hay cuestiones que tienen que ver con circunstancias que sucedieron apenas el mes pasado o con hechos o elementos del mes pasado, pero lo que sí es inquietante es que al margen de esas fechas aparentemente estos documentos ponen en evidencia espionaje estadounidense contra sus propios aliados, algunas formas de ese espionaje quizá podrían ser inferidas del contenido de esos documentos y eso obviamente pues causa una inquietud tanto dentro del propio sistema de inteligencia de Estados Unidos como de los aliados que quizá pueden pensar que se les está tomando el pelo, ¿no? Si su propio aliado los espía, aunque debe uno decirse que todo el mundo se espía entre sí, ¿no? No es tampoco una novedad en este caso, ¿no? Correcto, sí, sí, pareciera que esa es la intención básicamente como no revelar el verdadero alcance que podría tener esto. ¿Hay algo más que quieras agregar, Jesús? Bueno, como tú decías, lo curioso también de este caso es que Teixeira diseminó inicialmente estos documentos en un canal de la red Discord, al parecer un canal dedicado más bien a videojuegos y este tipo de cosas, cuyos usuarios eran todos adolescentes y fue primero que nada estos adolescentes los que entraron en contacto con esta información clasificada y ellos mismos han dicho, al menos algún testimonio que ha aparecido en los medios, ha dicho que pues al principio no tenían idea, no habían caído en la cuenta de la magnitud de la información que este hombre les estaba presentando y a partir de allí, bueno, se filtró todo o fluyó todo mucho más hacia la difusión pública, pero es un caso curioso que haya sido a través de un grupo de Discord de adolescentes usuarios de videojuegos o al parecer así es, donde inicialmente fue filtrada esta información y bueno, habrá que ver ahora cómo procede un caso en contra de Teixeira que ya está arrestado. Pues sí, aquí le estaremos dando puntual seguimiento. Jesús, te agradezco mucho estos minutos y tus comentarios. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio de La Opinión Hoy. Él es Jesús del Toro, director editorial del periódico La Raza de Chicago. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y los viernes son días de estreno, tanto en plataformas digitales como en los cines, así que saludemos a nuestro compañero Rafael Cores, que viene a comentarlos con nosotros en la gustada sección pantallas. Rafa, mucho terror a la vista. Feliz viernes Enrique, ¿cómo estás? Sí, los dos estrenos de cine más significativos de este fin de semana son dos películas que podríamos decir de terror, pero son muy diferentes, muy diferentes las dos. La primera es The Pope's Exorcist, es decir, El exorcista del Papa, que esta sí es de las que dan miedo, miedo de verdad. Y además, a mí personalmente, las películas de exorcismos, no sé por qué, son como que... No sé si es porque venimos de la cultura católica y siempre tiene una historia detrás que es medio real, que acaba dándote más miedo. Bueno, esta es una película protagonizada por Russell Crowe, que hace de Gabriel Amorth. Este hombre, el padre Gabriel Amorth, fue un sacerdote católico italiano de la diócesis de Roma, que dijo haber hecho más de mil exorcismos durante toda su vida. Y ahora han traído al cine su historia, haciéndola, por supuesto, más grande y adornándola y demás. Ya no es el exorcista de la diócesis de Roma, sino que es el exorcista de todo el Vaticano, de toda la cristiandad casi, ¿no? Ese es el papel de Russell Crowe. Y bueno, la segunda de la que quería hablar también es de terror, pero de terror entre comillas, porque esta ya es casi más una comedia, que es una nueva visión del mito de Drácula, en este caso el conde Drácula es Nicolas Cage, pero la película está más bien centrada en su sirviente, Renfield, que está protagonizada por Nicolas Holt. Lo que le pasa a Renfield es que, bueno, lleva durante siglos, cientos de años, teniendo que soportar a su narcisista jefe, buscándole víctimas, y ahora pues es un Drácula en una situación moderna en el tiempo actual, y este hombre, Renfield, pues quiere como deshacerse de su jefe, ¿no? Entonces hay ahí una codependencia con él, y me parece que, bueno, que puede estar divertida y algún susto tendrá. Pues a mí personalmente me llama mucho la atención esta reinterpretación del clásico de Bram Stoker. Pero bueno, para las personas que prefieren quedarse en casa, Rafa, seguramente las plataformas tienen buenos estrenos también. Bueno, te diría que quizá lo más interesante es una serie que acaba de lanzar Netflix que se llama Florida Man, protagonizada por Edgar Ramírez. Está producida por Jason Bateman, que además de ser un buen actor, pues es el productor y la mente detrás de Ozark, así que es una garantía Bateman también. Y bueno, esto es la historia de un policía que está un poco como en sus horas bajas, en problemas, y le encargan que vaya a Florida, aunque él es de Florida, pero vive en Filadelfia. Entonces un mafioso de Filadelfia, a la que se le escapa su hija, le encarga que vaya a buscar a la hija, ¿no? Y bueno, es toda la historia de él detrás de esta chica y a la vez reencontrándose con su pasado, metiéndose en líos. Es una serie de siete episodios que ya está disponible en Netflix. Y en Disney Plus están promocionando mucho Renervations, que son cuatro capítulos del actor Jeremy Renner y es una especie como documental en la que Renner lo que hace es que se va a cuatro sitios diferentes. Hay un episodio que ocurre en Chicago, otro en la India, otro en México y, por cierto, en el de México está con Sebastián Yatra y otro en Reno Nevada. Y en cada capítulo lo que hace es que agarra con un grupo de mecánicos y de gente muy aficionada a la construcción como él y rehacen un vehículo, por ejemplo, un autobús. Un autobús antiguo que está totalmente deshecho y lo rehacen y lo hacen nuevo y lo entregan a esa comunidad. Así que bueno, los que sean fanáticos de Jeremy Renner, quizá de las películas de Marvel, o que les gusten este tipo de shows en los que, bueno, se trabaja mucho, se hacen cosas, se transforman como esos shows en los que la gente arregla las casas. Bueno, esto es parecido, pero arreglando vehículos. Y luego, a mí me parece interesante porque vi la primera temporada de 100 Foot Wave. Esto es un documental que además tiene varios capítulos sobre las olas de Nazaré en Portugal, que desde hace unos años está considerada la ola más grande del mundo y la más difícil de surfear. Son unas olas impresionantes, ya desgraciadamente han muerto algunos surfistas allá y esta es la segunda temporada de esa gente que la verdad que están un poco locos por un lado y por otro lado son unos deportistas de élite para poder meterse en ese mar y esas olas de 100 pies. Así que yo diría que son los tres estrenos, las tres novedades en streaming más relevantes del fin de semana. Pues ahí lo tienen amigos, diversión para todos los gustos. Rafa, te agradezco mucho estos minutos y tus recomendaciones. Buen fin de semana. Él fue nuestro compañero Rafael Cores para La Opinión Hoy. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita de podcast. Soy Enrique Hernández y me despido a nombre de todos quienes hacemos esta emisión. Los esperamos el próximo lunes y mientras tanto, pásenla bien. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.